Basenji El Basenji es una raza canina originaria del este de África. Es una raza primitiva empleada para la caza y el rastreo. Estos perros tienen la característica única de no ladrar y en su lugar emiten un curioso sonido al estilo del canto tirolés. Yodel Algunos relieves del antiguo Egipto representan Basenjis junto a otras razas de perros, ya sea Podencos, Galgos y otros. Otros nombres con los que se les designa a esta raza de perros son el African Bush Dog, African Barclays Dog, Ango Angari, Aububi, Congo Dog, Sanded Dog, The Jumping Up and Down Dog y Voiceless Dog. La región de origen del Basenji es de la República Democrática del Congo, en el continente africano, por supuesto. Las características de este perro es que es del tipo Terrier. El comportamiento del Basenji se recomienda para hogares con adultos. Aunque toda la vida guarda un espíritu intranquilo y juguetón, cuando termina su etapa de crecimiento, este perro se vuelve una excelente mascota. Peculiar de este perro es que no emite el olor típico de los otros perros. Cuando los Basenjis son pequeños, son algo traviesos y les gusta morder y de esta forma destruir todo lo que encuentran, como todos los cachorros. Una vez que pasa esa etapa, llegan a ser una gran mascota, aunque el espíritu intranquilo y juguetón lo mantienen de por vida. Por lo general son buenos con los niños de la casa. El Basenji demuestra deseos de complacer a su amo. Al Basenji no le hace mucha gracia el agua. Se hace a él mismo, pasándose la lengua como lo hacen los gatos, lo cual hace que el mantenimiento del pelo sea mínimo. Se le debe permitir hacer ejercicio lo más a menudo posible. Estudios genéticos demostraron que la raza Basenji tiene muy poco parentesco con el lobo, del cual se sabe que descienden la mayoría de las razas caninas y que increíblemente descienden de un ancestro aún más antiguo y común. Siendo entonces que el lobo no es su ancestro, sino su primo. El Basenji en el mundo Al Basenji en inglés se le conoce por Basenji, en español se escribe Basenji. También se le ha llamado Belgian Congo Dog. Las federaciones caninas La relación de federaciones caninas que reconocen esta raza Las referencias útiles para estimar la popularidad de esta raza El esfuerzo realizado por mantenerla definida, obtener asesoramiento antes de adquirir un cachorro de sangre pura y ver a esta raza competir. Al Basenji usualmente lo asignan a los perros hound, es decir, a los perros de casa. La American Kennel Club AKC de Estados Unidos El primer registro que se tuvo de esta raza Basenji fue en el año de 1944. La United Kennel Club UKC de Estados Unidos fue reconocido en 1948. Jack Kennel Club KC en Reino Unido La Federación of Federation Synology International FCI de Bélgica con federaciones afiliadas en prácticamente todo el mundo El grupo 5, la sección 6 en los perros de tipo primitivo La descripción y características físicas del Basenji Las medidas del Basenji varían entre las diferentes federaciones caninas del mundo Presentamos cifras relativas que dan una idea del tamaño y forma de la raza Si desea exhibir su perro, consulte las medidas de la federación donde desea competir Las orejas del Basenji son grandes y triangulares Las mantienen caídas Por lo general, esta raza posee tres colores básicos en combinación con el color blanco Además de tener el pelo corto y sedoso Los tres colores son negro, castaño, desde castaño amarillento, claro, hasta castaño oscuro y atigrado Se permite tricolor de negro y castaño en combinación con el blanco En todas las combinaciones de colores debe tener blanco en las puntas de las patas, en la punta de la cola y en el pecho Puede tener más blanco pero siempre que no sea el color predominante Las marcas en blanco deben estar bien definidas de los otros colores La cola no es muy larga La mantiene enroscada en una o dos vueltas sobre la espalda La altura del perro Basenji o Basenji es a la cruz o los hombros El tamaño ideal para los perros machos es de 43 centímetros, es decir, 17 pulgadas El tamaño ideal de las hembras del Basenji es de 40 centímetros, o sea, 16 pulgadas El peso del Basenji en los perros machos es de 11 a 13 kilogramos De 24 a 33 libras aproximadamente Las hembras pesan de 8 a 10 kilogramos, de 20 a 25 libras La camada del Basenji, la camada usual en esta raza de perros es de 6 a 7 cachorros Se registran camadas de hasta 12 cachorros Basenji La longevidad de esta raza de perros, los llamados Basenji Es que viven aproximadamente entre 14 y 16 años La longevidad de esta raza de perros, los llamados Basenji